El hecho de vivir en un régimen antidemocrático que no rompió con el fascismo hace que no tengamos aseguradas las libertades y los derechos más fundamentales como puede ser la libertad de expresión, pero eso también va ligado por ejemplo a la libertad de manifestación provocando que haya encarcelados por el simple hecho de acudir a una manifestación incluso pacífica y creo que ante esta situación tan grave no queda otra que la movilización, que la solidaridad organizada, la lucha organizada. A mí en diciembre de 2017 me condenan a dos años y un día de cárcel por hacer canciones junto a 11 personas más del colectivo La Insurgencia. Mi y nuestro único objetivo en este sentido es seguir denunciando la falta de libertades en este estado, seguir expresándonos e intentando alcanzar y conquistar el derecho a la libertad de expresión de la única forma posible que es ejerciéndola. Desde un primer momento, la intención del documental era hacerlo llegar a cuanto más gente mejor. No por una cuestión de prestigio, sino porque es una cuestión que realmente, aunque la gente no lo sabe a casa, nos afecta a todos. Estamos en un estado en el que hoy en día, por una sola opinión, puedes llegar a tener una pena de presión. Quien el régimen no le joda con la libertad de expresión lo va a hacer con la vivienda, lo va a hacer con el trabajo, con la sanidad, con la educación. Es decir, interiorizar que este régimen no representa nuestros intereses, solo los de una minoría y que o tomamos cartas en el asunto o es que como se está viendo la situación va a ir a peor. Lo único que hemos hecho es expresarnos e intentar transformar esta sociedad con esta herramienta que es la música combativa y la forma que hemos considerado nosotros justa, legítima y necesaria.